Es única, es una triste historia, es única, hoy, es un día más de esa, de esa triste partida. Sample. Hoy me miro al espejo, y me quedo pensando que no fue el hombre perfecto, en que yo te vi de abrazar y decirte que, te apoyaba en ese momento. Pero fui un cobarde, solo te dije que sí, y nunca te dije consejos para que se te fuera la tristeza de tu vida. No te abracé, no sé, tu corazón feliz, cuando estabas pasando malos momentos, yo fui peor, yo fui, yo fui novio perfecto. Yo me decidí en abandonarte, yo fui el mentiroso que yo quise, olvidarte, porque yo fui así. Hoy me siento triste, y me miro al espejo, como te trate yo así. Sample. Me miro al espejo, miro tus recuerdos, solo pienso en ese bello momento. Me miro al espejo, miro tus recuerdos, como te perdí, ahora sufro ese momento. Miro tus recuerdos, me miro al espejo, como fue que subió, como fue que subió ahora ese momento. Es que yo te miro por las noches, yo te sueño, y yo sueño que estoy contigo, mirando las estrellas, que son más que tus amigos. Y es que tú me vas así, y es que yo te digo que eres la mujer más bella, cuando tú sentías y cuando tu tristeza, cuando tú necesitabas en mí, yo te abandoné. Y yo te deje sola a tu suerte, yo te deje sola a tu suerte, yo te deje sola a tu suerte. Y yo me abrazarte, y yo me abrazarte, y yo me abrazarte, y yo me abrazarte, que quisiera volver en recuperarte. Soy las artistas en mi cabeza, quisiera volver a verte, tú eres la vida, tú eres la destreza, de mi ser muy distesta. Y miro en mi, mi niño, mi sabiduría, yo te tengo todo el día, quisiera volver a ver tus recuerdos, mi vida. Quisiera volver a ver y vivir todos los recuerdos, mucho trivido. Te sueño demasiado Y dime si quisiera volver a verte Quisiera volver a abrazarte Quisiera volver a tenerte Decirte que quiero volver a abrazarte Mirar tus ojos y volver a apoyarte Como lo hacía siempre Pero tú no podrás perdonarme Que fuiste de mi lado para siempre Es el W Adrián Del estado de Querétaro Para usted San Luis y Querétaro Ya sabes, mija